Me dio como si me hubiese metido una mitad completa mañana. Blanalyzer, get the fire. Vamos a ver. Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así. Yo te cobraba 500 y ahora son 500 mil. Yo tengo muchos enemigos, no me puedo dormir. Yo nunca me voy a dormir. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los berri y los akka. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los berri y los akka. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata.